Cuando la tarde bosteza a ratos Un grillo anuncia con su monótona partitura Que estoy llegando Las ranas saltan de los dibujos Y las hormigas traen su ofrenda de azúcar fina Para el embrujo Con un ramito de mejorana En el escote del corazón Con infusión de mente y romero Así me espera mi amor Con un ramito de mejorana Engalanando cada ocasión Con girasoles bajo el sombrero Así me espera mi amor Con un incienso de no me olvides Con romerillo fresco y anís Mi amor me espera Así Mis pies con alas de mariposa Sobrevolando en cada latido Ya confabulan con el misterio Para la fiesta de los sentidos La magia toda me está esperando Un grillo anuncia con su monótona partitura Que estoy llegando Las ranas saltan de los dibujos Y las hormigas Y las hormigas traen su ofrenda de azúcar fina Para el embrujo Con un ramito de mejorana En el escote del corazón Con infusión de mente y romero Así me espera mi amor Con un ramito de mejorana Engalanando cada ocasión Con girasoles bajo el sombrero Así me espera mi amor Con una luna que se desgrana Y en nuestro lecho inventa un tapiz Mi amor me espera Así Con un ramito de mejorana La guayabita madura Yo te la voy a buscar Si me prestas tu caballo A ponerle mi montura Yo me llego al guayabal Te traigo naranja coloral Mango filipino Si también Traigo plátano, manzano, piña, ciruela y mamey Pero si me das tu cara Yo te tomo la guayaba Más sabrosa del caneí La guayabita madura Yo te la voy a buscar Si me prestas tu caballo Pa' ponerle mi montura Yo me llego al guayabal Cuando yo te traigo a ti Cuando yo te traigo a ti La guayabita madura Yo sé que tú me darás Yo sé que tú me darás La llave y la cerradura 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 Por eso cuando la pruebes nunca la vas a olvidar Nunca la vas a olvidar, nunca la vas a olvidar Nunca la vas a olvidar, nunca la vas a olvidar Nunca la vas a olvidar, nunca la vas a olvidar Fruta sabrosa de Cuba La guayaba de Venezuela Te traigo naranja, colora, mango, filipino, sí, también Traigo plátano, manzano, piña, ciruela y bavey Pero si me das tu vara yo te tomo una guayaba más sabrosa del caney La guayabita madura yo te la voy a buscar Si me prestas tu caballo a ponerle mi montura Si me prestas tu caballo a ponerle mi montura Yo me llego al guayabal Mira que me pierdo en la ciudad Mira que estos pasos al vacío Saben que perdí la dirección Abre una rendija nada más Sálvame el instinto de crecer Ilúmíname Ilúmíname con tu cara a ver Riega en el camino polvo de estrellas Llévate después Mi voz y mi piel Pero hoy Ilumina el mundo con tu mirada Riega con tu lumbre la madrugada Llévate después Mi voz y mi piel Pero hoy Pero hoy Ilúmíname Pero ilúmíname 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 Con tu cara a ver Riega con tu cara a ver Riega con tu lumbre la madrugada Ilúmíname 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 Los años pasan si la vida no El mundo está ya hermoso alrededor Si el corazón mortal me deja de latir En ese instante hay quien saltó a vivir Los años pasan si, el fuego no El fuego volverán los hijos del sol Si el pecho se apagó por un soplo senil El gran incendio acudirá en cien mil Hay quien precisa una canción de amor Hay quien precisa un canto de amistad Hay quien precisa remontarse el sol Para cantar la mayor libertad Hay quien precisa una canción de paz Hay quien precisa el canto de un fusil Hay quien precisa una evidencia más Para tener la razón de vivir Los años pasan si, la vida no El mundo está ya hermoso alrededor Si el corazón mortal me deja de latir En ese instante hay quien saltó a vivir Los años pasan si, el fuego no El fuego volverá en los hijos del sol Si el pecho se apagó por un soplo senil El gran incendio acudirá en cien mil Hay quien precisa una canción de amor Hay quien precisa un canto de amistad Hay quien precisa remontarse el sol Para cantar la mayor libertad Hay quien precisa una canción de paz Hay quien precisa el canto de un fusil Hay quien precisa una evidencia más Para tener la razón de vivir Los años pasan si, lo bello está Lo bello está invitando a irlo a tomar Si el sueño envejeció Fue triste para él Lo bello nunca más será de aquel La señora alta del mar El penacho verde despidió la tarde Con un colibrí Un corcel anuncia que la luna vuelve Su música dulce viene a mí Ya todo está listo para hacer el viaje La noche es lana para compartir Esta travesía mágica que viene Me siento los ojos volando feliz Esta travesía mágica que viene Terepando los sueños volando feliz Terepando los sueños volando feliz Terepando los sueños volando feliz Mi abuelo llegó en un barco pero se trajo la luna Dibujada en un pañuelo que un día Colgo en un día Colgo en mi cuna la inmensa luna diamante Era la mejor fortuna que acompaño al emigrante de aquella España Lorquiana y dura Cantaba con ese acento que tanto lo distinguía Mi sueño me revelaba la copla que así decía Niña nunca te enamores, si hay luna cuarto menguante Que puede robarte el sueño un asturiano emigrante No sé si he podido ser lo que el soñó que yo fuera Lo cierto es que mire usted, mi abuelo fue mi primera escuela Puso raíz en el puerto y estrenó bajo una ceiba Las alas del papalote que me llevaban hasta su tierra Mi abuelo tejió mi hamaca con los hilos de la luna Abuelo pintó mi infancia con un verdor aceitona Se puede viajar al mundo en los ojos de un abuelo Que nos regala la luna dibujada en un pañuelo Un día llegué a su tierra y allí me estaba esperando La luna de aquel dibujo que desde el cielo iba pregonando Niña nunca te enamores, si hay luna cuarto menguante Que puede robarte el sueño un asturiano emigrante Niña nunca te enamores, si hay luna cuarto menguante Que puede robarte el sueño un asturiano emigrante Abuelo tejió mi hamaca con los hilos de la luna Trajo la gaita asturiana y el paso doble neguante Trajo la gaita asturiana y el paso doble neguante Pero se quedó en mi cuba entonando de donde son los cantantes Nunca te enamores, si hay luna cuarto menguante Que puede robarte el sueño un asturiano emigrante Abuelo tejió mi hamaca con los hilos de la luna Artesano de mis alas, carrusel para la altura Niña nunca te enamores, si hay luna cuarto menguante Que puede robarte el sueño un asturiano emigrante Su sonrisa desafiaba, su sonrisa desafiaba El trueno y el aguacero Cuanta ternura cabía bajo la sala de su sombrero Niña nunca te enamores, si hay luna cuarto menguante Que puede robarte el sueño un asturiano emigrante Mi abuela besó a mi abuelo, en luna cuarto menguante Mi abuela bebió el misterio bendito un asturiano emigrante Niña nunca te enamores, si hay luna cuarto menguante Que puede robarte el sueño un asturiano emigrante No sé si he podido ser lo que el sueño que yo fuera Lo cierto es que mire usted, mi abuelo fue mi primera escuela Puso raíz en el puerto y estrenó bajo una ceiba Las alas del papalote que me llevaban hasta su tierra Mi abuelo llegó en un marco pero se tragó la luna Dibujada en un pañuelo que un día colgó en mi cuna Vamos a ver Vamos a ver El amor vino con su universo De manzanilla, ciruela y río Fuiste escribiendo la vida toda La vida toda en el canto mío Tu amor me nace en cada palabra Y aunque lo oculte del aire frío Escapa dulce, llena los labios Llena los labios como un suspiro Porque tu amor es el canto mío Es el canto mío Llenas la vida con tu universo De manzanilla, ciruela y río Porque tu amor es el canto mío Tengo el misterio dulce del monte Tengo en tu nombre desconocido Todo el amor que siempre Que viaja conmigo Tu amor me nace en cada palabra Y aunque lo oculte del aire frío Escapa dulce, llena los labios Llena los labios como un suspiro Porque tu amor es el canto mío Tengo el misterio dulce del monte Tengo en tu nombre desconocido Todo el amor que siempre viaja conmigo Todo el amor que siempre viaja conmigo Porque tu amor es el canto mío Es el canto mío Llenas la vida con tu universo De manzanilla, ciruela y río Porque tu amor es el canto mío Tengo el misterio dulce del monte Tengo en tu nombre desconocido Todo el amor que siempre viaja conmigo Tengo en tu nombre desconocido En el cuello de un totí, carboncito de coral Una tarde me subí, cuando aquel echó a volar Cuando aquel echó a volar Un gajito de galán y de romerillo flor Tuve tiempo de llevar para sentirme mejor Y me fui en un copo de oscuridad Como un jinete del ventajón Con perfume de la nocturnidad Sobre mi azabache de tornasol Con perfume de la nocturnidad Sobre mi azabache de tornasol Belló tu tifurígeno Lienzo del universo Recreo, postigo, fantasmal Inverso, saeta de un diablo divino Belló tu tifurino Totí, fulígeno, lienzo del universo Recreo, postigo, fantasmal Inverso, saeta de un diablo divino Totí, fulígeno, lienzo del universo Recreo, postigo, fantasmal Inverso, saeta de un diablo divino Saeta de un diablo divino Hay ausencias que son como el olvido Que empolvan madrugadas y semillas Que se fueron perdidas a esos mares Donde nunca podrán hallar la orilla Hay ausencias que rozan con el alma Mariposas celosas del espacio Austeras prisioneras de las flores Que te ponen su miel para los labios Ausencia, remoto, fantasma Que violas las puertas Que cantas, que gritas al cielo Esa voz que has llevado contigo Que escribes tú la canción que falta Que siempre nos recuerdas la distancia Hay ausencias, gaviotas que te salvan Que destellan fronteras y estaciones Que rondan las paredes las palabras Dibujando la fe con sus creyones Hay ausencias, gaviotas que te salvan Hay ausencias que te hablan de un mañana Que se tornan de todos los colores Que te ponen el mundo en la ventana Y de esperanza, y de esperanza Y de esperanza llenan los balcones Ausencia, remoto, fantasma Que violas las puertas Que cantas, que gritas al cielo Esa voz, esa voz Esa voz que has llevado contigo Que escribes tú la canción que falta Que siempre nos recuerdas la distancia Ausencia, remoto, fantasma Que violas las puertas Que cantas, que gritas al cielo Que siempre nos recuerdas la distancia Que siempre nos recuerdas la distancia Se va, se va, se va, se va Ama la espina, ama la sombra, se va, se va Quedó tranquila con mi conciencia Era tan poca la libertad Ahí se va, se va, se va La mala sombra que trajo solo infelicidad Después de todo como me gusta Como me gusta la claridad Y buscame mamá un galón Que ya la fiesta va a comenzar La mala sombra se va, se va Yo no quiero más dolor Quiero de nuevo mi libertad La mala sombra se va, se va Búscame mamá un galón Que ya la fiesta va a comenzar Y la mala sombra se va, se va Que me importa que la gente critique mi borrachera Que me importa que la gente critique mi borrachera Cuando en mi Cuba cualquiera se jala con agua ardiente Y con la letra presente quiero darte a conocer Que es muy sabroso el beber y el estar siempre embriagado Y el que no sea de mi agrado no se tiene que meter Canto de noche y de día porque el cantar me divierte Y tan solo con la muerte dejaré esta diversión Sírveme un palo de ron y lígalo con agua ardiente Sírveme un palo de ron y lígalo con agua ardiente Se va, se va, se va La mala sombra que trajo solo infelicidad Después de todo como me gusta Como me gusta la claridad Y búscame mamá un galón Que ya la fiesta va a comenzar La mala sombra se va, se va Yo no quiero más dolor Quiero de nuevo mi libertad Y la mala sombra se va, se va Búscame mamá un galón Que ya la fiesta va a comenzar La mala sombra se va, se va Lo puse un beso para siempre En su boca que es ese país donde alimento La furia de esta sed Deje a mi espalda todo un mundo detenido Yo puse un beso que me ampara en el camino De los mares de su boca para siempre Me anclé como vida por las olas de su desnudez Yo puse un beso para siempre Yo puse un beso para siempre en su boca que es el mar secreto de las ostras Donde me perderé Donde me perderé deje a mi espalda todo un mundo detenido Yo puse un beso para siempre en el camino En los mares de su boca que es el mar secreto de las olas de su desnudez En los mares de su boca que es el mar secreto de las olas de su desnudez Yo puse un beso para siempre en su boca que es el mar secreto de las olas de su desnudez Para siempre Para siempre Donde crece la mañana, el rocío y la paloma siempre estás Donde el sol clava su lanza y el otoño no se alcanza Siempre estás coloreando la esperanza Coloreando la esperanza Con la tierra Con la tierra Con la tierra Con la tierra Donde crece la mañana, el rocío y la paloma siempre estás Donde el sol clava su lanza y el otoño no se alcanza Siempre estás Donde la décima asalta el centro de la jornada siempre estás Donde el río hace una orquesta y el grillo canta su fiesta siempre estás Coloreando la esperanza Coloreando la esperanza Coloreando la esperanza Con la tierra Con la tierra Donde la décima salta, el centro de la jornada Siempre estás Donde el río hace una orquesta Y el grillo canta su fiesta Siempre estás Eres tu guardián del sol, misionero del amor Donde el sol clama su lanza Y el otoño no se alcanza Siempre estás Coloreando la esperanza Coloreando la esperanza Con la tierra Con la tierra Con la tierra Estela es un granito de canela Que no quiere, que no quiere Caer en la cazuela Estela es un granito de canela Que no quiere, que no quiere Caer en la cazuela Se escapó por la ventana Estela es un granito de canela Que no quiere, que no quiere Caer en la cazuela Ahora el tres está tocando Pancho Amar con su sesón Porque así nos alimenta el corazón Estela es un granito de canela Estela es un granito de canela Que no quiere, que no quiere Que no quiere caer en la cazuela Estela es un granito de canela Que no quiere, que no quiere caer en la cazuela Que no quiere, que no quiere caer en la cazuela Este amor tiene de río Tiene de monte ciudad Este amor es el camino Para la felicidad Este amor tiene de río Tiene de monte ciudad Este amor es el camino Para la felicidad Tengo amor en tu mirada La luz para el nuevo día En ti comienza la infancia El verso y la fantasía Este amor tiene de río Tiene de monte y ciudad Este amor es el camino Para la felicidad Estamos en la espesura Perdidos de las estrellas Bajo el cielo de gorriones Y una nube de ciruelas Ay, qué nube de ciruelas Este amor tiene de río Tiene de monte y ciudad Este amor es el camino Para la felicidad Tú despiertas el lucero Y el ángel de mi guitarra Para que suelte su amarra El verso que yo más quiero Este verso que yo quiero Este amor tiene de río Tiene de monte y ciudad Este amor es el camino Para la felicidad ¡Suscríbete! 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 Tiene de monte y ciudad Tiene de monte y ciudad Eres tú la melodía en toda cada cuacero Que yo, que yo te quiero, que yo te quiero Tiene de monte y ciudad Tiene de monte y ciudad Tiene de samba y de cueca, de caracas De la banda y jarabueca, y jarabueca Tiene de monte y ciudad Tiene de monte y ciudad Ay amor, desde que el río me vio llorar Tu partido Tiene de monte y ciudad Tiene de monte y ciudad Oh 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 Tiene de monte y ciudad Oh 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 Tiene de monte y ciudad Este amor tiene de río Tiene de monte y ciudad Este amor es el camino para la felicidad. Esta casa tú la habitas Esta luz te reconoce Estás rondando mi puerta Con el canto de un sinsonte Aquí está lo necesario Pero el silencio se rompe Cuando escapaste los labios En un beso que te esconde Sin tu amor la vida se demora El mundo se desploma Si me invade tu sonrisa Di que acerco la belleza de esta hora ¿Para qué soñar mañanas? Si me falta tu sonrisa Sin tu amor la vida se demora Estas manos han nacido De tu pelo y de tu espalda De esa ternura implacable Que no concibe palabras ¿Dónde dibujar tu risa? ¿Cómo esconder que le faltas A esta guitarra que sabe De duendes y madrugadas? Sin tu amor la vida se demora El mundo se desploma Si me invade tu sonrisa Di que acerco la belleza Di que acerco la belleza de esta hora ¿Para qué soñar mañanas? Si me falta tu sonrisa Sin tu amor la vida se demora Di que acerco la belleza Di que acerco la belleza de esta hora ¿Para qué soñar mañanas? Si me falta tu sonrisa ¿Para qué soñar mañanas? Si me falta tu sonrisa